Ante todo, buenos días y muchas gracias. Así también lo notamos nosotros, donde hay grandes expectativas, ¿no es cierto? A pesar de que, bueno, Dios nos dirá cómo termina todo esto en cuanto al tiempo, ¿no es cierto? Esperamos que nos acompañe. Pero está lindo, en este momento, por ejemplo, se está haciendo la jura de clasificación de los bovinos. Los stands están ya, algunos en funcionamiento, hay dos o tres que se están armando. Tenemos la parte externa también buena, con una buena repercusión, ¿no es cierto? Tenemos mucha gente nueva en comerciales, ¿no es cierto? Servicios también. Bueno, la verdad que estamos contentos, esa es la verdad, estamos contentos. Vemos además que, inclusive, están todos los espacios prácticamente cubiertos por expositores, que eso habla realmente muy bien, de cómo la gente sabe que si expone acá, después tiene sus réditos. Sí, sí, indudablemente que eso se da, ¿no es cierto? Y, bueno, hemos también ampliado con distintas actividades, actividades mucho con caballos criollos, tenemos la parte comercial, entretenimientos también, va a haber algunos, en determinados horarios, va a haber entretenimiento para niños en forma gratuita. Para, en fin, para que, por lo que invitamos a toda la gente a que concurra, ¿no es cierto? A que nos visite y pase un día agradable, un día lindo, ¿no es cierto? A pesar de, bueno, del tiempo, que esperamos que sea bueno. No, no, va a ser bueno. Víctor, además, esa importante posibilidad que tiene la gente, que no dispone de vehículos, de poder llegar hasta la puerta misma del predio con el urbano. Sí, eso es otro de los logros, ¿no es cierto? Tratar de que tengan posibilidades todos de venir, ¿no es cierto? Porque nosotros consideramos que no se trata de algo de la rural, para nosotros es la fiesta de Anfunes, para nosotros es la fiesta de Anfunes, donde el campo va, tiene la posibilidad de demostrar lo que produce, y a su vez, trasladar, ¿no es cierto?, lo que yo repito, que por unos días tenemos el campo en la ciudad. ¿Está prevista la presencia de autoridad del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba? Sí, están invitados, ¿no es cierto?, el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Secretario de Ganadería, diputados nacionales de los tres partidos, ¿no es cierto?, llamémosle así, Unión por Córdoba, de Cambiemos también, la señora Soledad de Carrizo, Héctor Valdazzi, la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, entidades amigas, ¿no es cierto?, en fin, todo un espectro abarcativo, ¿no es cierto? Bien, además, Víctor, el aporte de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Criollos, que viene no solamente con un espectáculo, sino también con una competencia entre ellos, que, digo, no es lo mismo no ganar en Anfunes que ganar, ¿no? No, 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 indudablemente que esta exposición, ¿no es cierto?, de morfológica de caballos criollos, que tiene una categoría importante, está bien catalogada a nivel nacional, ¿no es cierto?, entonces, bueno, tal es así que, a pesar de los problemas del tiempo, tenemos casi 110 caballos, ¿no es cierto?, entonces, bueno, es muy importante, es un agregado. Todas las plazas hoteleras, el 100% está cubierto, le digo, el efecto, los efectos colaterales de todo esto, porque esa gente carga combustible, come, duerme, se moviliza, son los efectos importantes de esta feria. Sí, sí, eso es muy significativo por el movimiento de la zona, es un aporte importantísimo, ¿no es cierto?, en todos los niveles, desde la venta de un caramelito, hasta la venta de 200 litros de nafta, ¿no es cierto?, y bueno, la capacidad hotelera está totalmente, nosotros hemos tenido que salir a buscar, por lo menos casi, son 16 kilómetros de aquí para conseguir un espacio para una gente que nos ha pedido. Bueno, enhorabuena, enhorabuena, nos alegramos mucho. Bueno, Víctor, invitamos a la gente que se dé una vuelta después de comer a la siesta, esto es libre y gratuito. Es libre y gratuito, esperemos que nos visiten, lo van a disfrutar, lo van a disfrutar realmente porque está muy lindo, está muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable.